Con motivo de la premiere de su nueva película, Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 2, Jennifer Lawrence desplegó su lado más sexy a las puertas de Sinestar en Berlín. La estrella mostró un escote de escándalo, el de su espectacular vestido púrpura de Dior Couture. Con el pelo recogido y joyas de Neil Lane, la actriz estaba imponente y brindó glamour a un estreno en el que se concentraron todos los nombres del reparto de la cinta. Tan sexy como ella, llegó Gina Malone con un voluminoso rimacra de estampado de telaraña, incrustaciones metálicas y apliques de flores en el bustier. El vestido era tan llamativo como el de Elizabeth Banks, que escogió un Elizabeth lleno de fantasía en su habitual apuesta por la alta costura. Mucho más sobria fue la elección de Julianne Moore, que hizo gala de su sofisticación de siempre, vestida en negro por Jason Wu y con joyas de shop art. Como inspirada en la película, con un estampado futurista en el pecho, Natalie Dormer prefirió el color, el de un espectacular Roland Murat, que estilizaba su figura. El romanticismo lo dejó para Willow Shields, que se puso una preciosa creación de Marnie en tul color cobre transparente, sobre negro y de volantes, con el que estuvo al nivel de un estreno de pasarela.